. 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 Es responsable jurídicamente, es responsable y ese es el motivo de nuestra visita a la comunidad. ¿Él era cliente de la cooperativa? ¿Cómo es? Él hizo una inversión, como otros inversionistas en la cooperativa, y nosotros hemos reclamado la reducción de esa inversión, que se trata de un certificado financiero, y aún no hemos tenido respuesta. ¿A cuánto asciende su inversión? Sobrepasa los 10 millones. ¿Los nombres de los que estaban dirigiendo la cooperativa? ¿Qué tiempo lo tenía? ¿Desde qué tiempo? Él había hecho una inversión que se fue reinvertiendo, y tenía más de dos años, ¿verdad? ¿Más de dos años? Dos años. Más de dos años. Más de dos años, ya él tenía una relación con la... Del dos mil diecinueve, incluso había hecho. ¿Y desde cuándo dejaron de pagarle intereses? Bueno, los intereses no se los han pagado porque es de... Ah, de inversión. De inversión. De inversión. Es decir, que sobrepasa, como he dicho, la cantidad del depósito. ¿Cuándo le notificaron que la cooperativa se quiera? No, no, no hay una información todavía oficial. Sí, la información que hemos obtenido por los medios de comunicación, de que la cooperativa está siendo intermedida por el IDECO. Nosotros notificamos un acto de Aguaset para que se han devueltos la inversión y aún no hemos tenido respuesta. ¿Quién encabeza la cooperativa? ¿Quién ha estado dirigiendo? Mire, nosotros le estamos dirigiendo una comunicación precisamente hoy al IDECO para que nos dé su nombre de la directiva. Nosotros no podríamos decirle, porque no tenemos un documento oficial, quién le la representa. Pero sí lo estamos querellando, de manera por un marco para la cooperativa y ya oportunamente saldrá el nombre. ¿Qué otro abogado forma parte de él? Alejandro, mi esposo, Benito Octaviera. Bueno, estamos, me siento muy cómodo con esto porque en verdad cuando no va en busca de su dinero se lo niegan ya. Ya es como un abuso de confianza lo que estamos sintiendo que está pasando con nosotros. ¿Qué tú piensas de lo que no se encuentra cargando, no se encuentra cargando, no se encuentra cargando, pero también confía en una institución, la autoridad de este cliente? Bueno, uno confía en instituciones como esta que están dadas a que la gente pueda invertir y recuperar su dinero. Pero principalmente el pueblo quiere instituciones serias y uno tiene amigos ahí que le dicen que sí, que son serias. Y esos amigos, pues uno confía en ellos y va y invierte y mira lo que pasa. En otra ocasión había pasado, pero hoy estamos muy afectados con esto. Recapitula para la meditación, para los ciudadanos, yo no puedo decirle que el excesivo de esta visita a la Comunidad iba a exponer una querella contra la Comunidad de Andrea, por abuso de confianza, contra el señor Rafa Rosario. En los próximos días ya nosotros nos reunimos con la meditadora encargada de esa área. Y continuaremos con lo que pasa. Hay que ahí que se pueda, que pueda recuperarse su inversión. ¿De qué monto se puede afectar usted? ¿Se usa el confiado, se usa el direccionista? Sí, sí, el monto sobrepasa los 10 millones de pesos. Y en varias ocasiones, pues, antes de la intervención de IRECOM, pues ya habíamos solicitado que se nos devolviera nuestro dinero. Pero no te esperaron a nuestra solución. ¿De cuándo pasó? ¿En qué momento se percatan de que algo malo está pasando? Para el mes de, a finales del mes de marzo, pues, supimos que había irregularidades y nos ha perdido.